¿Usted puso saber su postura sobre lo que está aconteciendo? Pues miren yo, ¿qué les puedo decir? Nuestra postura es y ha sido siempre, ustedes y la señora lo saben, un total respeto a las instituciones, a la legalidad. Lamentablemente se pudo detectar una mala actuación por parte de la gente que colabora o colabora con el IEG, en donde pues hoy vemos actas que no están bien llenadas, hoy vemos actas que en muchas situaciones en donde pues hay diferencias, mal actuar que está documentado por parte de algunas personas. Bueno, pues en este momento lo único que nosotros estamos revisando es que la voluntad de los dolorenses, en el tenor que haya sido, sea la que está en las urnas, sea la que se manifieste y sea que se aclare el por qué hay tantas inconsistencias. No podemos ver a una institución vulnerada de esa manera, sobre todo porque tiene la salvaguarda de toda la decisión de los dolorenses en la forma que sea, en la forma que se haya manifestado. Sin lugar a dudas, está dentro de las urnas, pero no podemos ver diferencias en un acta contra las diferencias de una mampara o llenado de unas actas en donde al abrir las urnas es otro el contenido. Yo creo que es lamentable, definitivamente es lamentable que esté sucediendo esto en Dolores Hidalgo y nosotros estaremos revisando, nuestros abogados están ahí presentes, como ustedes lo saben, manifestando el único interés de que la ciudadanía, que Dolores Hidalgo, sepa qué sucedió, cómo sucedió y que en este proceso el que gane sea Dolores Hidalgo. No es nuestra intención tampoco alterar o vulnerar cualquier decisión de los ciudadanos. Nuestra intención en este momento nada más es que todo sea de manera transparente y que la ciudadanía sepa y no permitir, y no permitir. Es necesario sentar un precedente en donde no debemos permitir que el manipuleo de las actas, que el manipuleo de la decisión de los dolorenses se dé por la gente, que debe de vigilar que la elección sea de la mejor manera y de manera transparente. Lo que está sucediendo es realmente esa manifestación de que se aclaren las anomalías que existen ahí en todas estas zonas. A ver si estamos en la misma película, candidato. Acaba de sesionar, ha estado sesionando precisamente el Consejo, donde solamente recibieron revisión de los paquetes donde hay la diferencia de votos nulos, que ha sido contemplada la ley. Las otras que refirió el Partido de Acción Nacional y el independiente Julio González no fueron aceptadas a revisión. ¿Cuál es su manifestación al respecto? Que el IEF y la representación tiene la obligación, y así está, hasta el día de ayer estaban con la decisión de abrir 15 urnas, más las 60 de esa diferencia de votos eran 75. En este momento, lo que está sucediendo es la revisión hasta lo humano posible y ver qué sucede con esas diferencias. De las que se están revisando, se están detectando anomalías, que eso es lo que está pasando ahorita. ¿Puede haber esa una tendencia para que alcance a cambiar el resultado de la elección? No lo creo, no lo creo, y no es nuestra intención. Quiero manifestarlo, y gracias por ustedes darnos la oportunidad. No es nuestra intención. La verdad que no es nuestra intención. El querer servir a nuestra ciudad, el querer servir a nuestro municipio, no es a base de arrebatar o de debatir algo que no es legal. Aquí hay una diferencia muy grande, que lo que nos preocupa y lo que nos ocupa es que no estamos de acuerdo en que las instituciones, en el tenor que se ha manejado a través de la gente que se contrató, hayan sido quien fortaleció y quien hizo que estas anomalías se presentaran. Porque la obligación del IE, la obligación de la gente que colabora en el IE, es vigilar que todo se maneje de manera transparente, en apego a la legalidad, y que no habría necesidad de abrir ninguna, ni de debatir ninguna. Si tenemos actos elegibles y todas están de manera transparente. Bueno, fuimos el único municipio que no presentó un prepa antes de la medianoche. Hubo un espacio en el que no se hubo noticias de nada entre las 6 y 9, 10 de la noche, donde no se sabía nada. O sea, ese espacio en donde a las 5 de la mañana estar haciendo el conteo de votos porque no llegaba el representante del IE, en donde te dicen que ahorita regresan, cuentan una y se van a otro lugar, donde se van con las urnas, bueno, fue una serie de anomalías que no estamos de acuerdo. No es ni siquiera contra la decisión de los dolorenses. Reitero, la decisión de los dolorenses está en las urnas. Y es una diferencia importante. Y yo creo que en este momento, yo, sin lugar a dudas, igual que todos los dolorenses, queremos que le vaya bien a Dolores. Creemos que nos vaya bien a todos. Si le va bien a Dolores, nos va bien a todos. Pero lo que sí creo que es necesario sentar un precedente es que no se pueda, ni debemos permitir, sea cual sea la circunstancia, que quien va a colaborar con esta institución que es tan honorable que es el IE, se corrompa al grado de querer manipular una elección. Eso es lo que nos estamos de acuerdo. Licenciado, ¿nos podría narrar brevemente su equipo que está en el Consejo Municipal? ¿Qué irregularidades han detectado? Las tres mismos los han visto y están inclusive en la misma página del IE actas que no son legibles, actas que no coinciden en el número de datos, actas en donde el listado nominal es muy diferente de la suma al final del día de los que votaron los nulos, más los boletas que sobraron. No coinciden en algunas actas toda la cantidad que se llega contra estas diferencias. situaciones que, por ejemplo, en la especial, que no tenía por qué haber votación para ayuntamiento, se recibieron boletas de ayuntamiento. Si llegaron a depositar ahí boletas para elección de ayuntamiento, ¿de dónde las sacaron? Si se contabilizó al inicio, no se manifestó en la propuesta, el que el representante capacitador electoral haya estado presente hasta las 5 de la mañana en algunos de los casos es grave. Es totalmente grave porque ¿quién va a aguantar una jornada de 24 horas? Y que no podían cerrar ningún acta hasta que llegara el capacitador electoral y eso en términos legales puede ser correcto. Sin embargo, ¿por qué hasta las 5 de la mañana? Que no dejaron acercar en algunos casos a los representantes de los partidos políticos y se cantaba el número desde el lugar de la mesa donde se reunían todos los integrantes de la mesa de casilla y pues ellos sabían qué pasaba ahí, pero los demás nomás escuchaban un número. Esas son las diferencias que se están reflejando. ¿Dónde está? Si en el Consejo Municipal no llega a lo que solicitan o están solicitando los partidos políticos en relación a que se limpie la elección, a que sea una elección legal, ¿pasaran a otra distancia? Yo en este momento yo quisiera dejarlo en manos de los abogados en las circunstancias que se están viviendo ahí. No estamos nosotros en una posición de querer arrebatar o debatir algo que no sea legal, pero si es necesario nuestros abogados, conjuntamente con los abogados de nuestro partido y con los demás partidos, porque he visto que hay al menos otros dos partidos políticos que han manifestado esta inconformidad, pues que lo hagamos juntos, que realmente garanticemos garanticemos que Dolores Hidalgo esté tranquilo de que lo que está en las urnas es lo que decidió el pueblo de Dolores y que no permitamos bajo ninguna circunstancia, reitero, que la gente que está colaborando para el IEF se preste a ese manipuleo que sucedió en esta elección. Eso creo que es muy necesario por respeto a la ciudadanía, por respeto a los equipos que estuvieron trabajando, por respeto a las personas que estuvieron hasta las 5 o 6 de la mañana esperando a los capacitadores electorales para cerrar sus urnas, para cerrar sus casillas. Dolores Hidalgo me hace respeto y es a lo que nosotros vamos. Hay que se aclare qué sucedió, cómo sucedió. Si da para otra instancia, porque no es correcto o no quedó muy claro, lo determinan nuestros abogados. Nada más agradecerles a ustedes, aprovechar sus medios para agradecerle a Dolores Hidalgo, agradecerle a todos los dolorenses, Juan Rendón ha ganado y Juan Rendón ha ganado muchos amigos, ha ganado el cariño de mucha gente. Nosotros seguiremos desde cualquier trinchera, seguiremos atendiendo la legalidad, siempre nos hemos manifestado sobre ese mismo tenor y pedirles a todos los dolorenses que le abonemos a que Dolores Hidalgo siga creciendo. Lo vuelvo a reiterar, es el momento propicio para que Dolores Hidalgo tenga un desarrollo sostenido, tenga un desarrollo muy sustentable, que tengan la garantía y la certeza y la seguridad que nosotros al reincorporarnos el próximo martes a nuestras labores en la administración 2015-2018, a esta administración que nos encomendaron, dejaremos lo que dijimos, finanzas sanas, dejaremos nosotros los recursos necesarios para que administrativamente y operativamente la administración no se detenga hasta el cierre del ejercicio fiscal, que es una obligación como persona, que es una obligación que por ética nos corresponde garantizar que la institucionalidad que es la administración municipal continúe de manera ordinaria y que nosotros estaremos abonando a esa entrega de recepción, a una transición sin mayor otro interés que Dolores Hidalgo siga creciendo, que Dolores Hidalgo siga trabajando bajo ese desarrollo. Allí hay mucha gente que está interesada, hay mucha gente que ha participado y yo los invito a que desde la trinchera que nos toque sigamos trabajando duro. es lo que queremos para nuestros hijos mañana y yo estoy seguro que muchos dolorenses así lo desean y nosotros estaremos desde la trinchera que nos toquen agradecidos con todos los dolorenses, con la gente que se ha acercado a la administración y con esta gran oportunidad de ser alcalde de la ciudad más importante de México. Muchas gracias a todos. Gracias.